¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Calgal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a la zona de guerra esto me huele a que se va a acabar yo ya mismo el finta lo juego como main ya mismo yo tengo como 600 y pico mire pelote cabron dale pal piso estupido si pa ya lo que puta bestia estoy ostia dale pal piso estupido y tu tambien pelote cabron ya 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 cabron que puta bestia ya 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 ¡Me cago en 10! ¡Hostia! ¡Puñeta! ¿Inceba? ¿Dónde está? ¿Inceba? ¿Qué? ¿Qué? ¡Póntela! 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 ¡Vale para el piso, chupido! ¡Me cago en tu madre, cabrón! ¡Ay! ¡Me volvieron a matar! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡No sé, cabrón! ¡Quino mutil! ¡Me cago en la vida! ¡Amen! Gracias. 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 ¿Quién me ha pasado 5 pesos por atache de móvil? Para comprar un móvil ni un filtro. Yo tengo 3 carajos. Solo necesito 5 pesos para comprarme un filtro. En verdad que este año Santa Claus vino Puyo. La preparación está terminada. El tiempo para desplorarse a la zona de guerra. Ha hecho un bala. Yo ronco, pero a veces estoy en bajita. ¿Me entiendes? Hoy no va a roncar. No, en verdad fuego. ¿Quién me presta 5 pesos? Yo se los pago cuando pueda. Para comprarme un filtro. Este no es el punto. Hay atache de móvil. Puede que no va a poder pegar a nadie. Hay COVID. Oye. 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 ¡Suscríbete! ¡Me cago en la vida! ¡Suscríbete! ¡Me cago en la vida! ¡Suscríbete! 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 es jugando jugando 2 3 3 4 7 8 8 12 12 12 13 Keep moving forward I'm starting play Hostile drop into the area Load out drop headed your way Este hijo de puta Me acabo de ver la virgen Cuando Walson con pupi Cargándolo cabrón Cargando a pupi Cargando a pupi Cargando a pupi Ha hecho sirvientia hablado mano Este es un equipo bien inútil Este es un equipo bien inútil Enemí te envíe Enemí te envíe Enemí te envíe Ven aquí hijo de puta Ven aquí hijo de puta Papi Me asusté Enemí te envíe Seba me está viendo Mira mira para que veas como cargo a pupi Cabrón No No yo soy más cabrón que me llevo yo los tiros Enemí soldier nearby Time running out Move to the target area No te vayas Amaro No te vayas Amaro Ah este cabrón de Amaro Amaro cabrón no seas tan llorón Maramba le voy a vender el play 5 mio Que yo te amo Y te estoy haciendo caso Vamos Ah se vaya la común Ahi cabrón mira Seba pon ahí para que me vean jugando para que me vean matando estoy loco pelote cabrón Seba ponme ahí para que me vean chico hombre yo me acosté como a las 7 de la mañana y me levanté como a las 4 de la tarde seba ponme ahí para que me levanté se va a entrar el light cabrón para que me vean cargando a pupi enemy UAV active I'm taking fire enemy advanced UAV overhead be mindful oi puta me cago en la vina en puñeta me volvieron a matar esto tiene la cámara prendida bueno no me sale buen día good morning no 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 Pendejo, 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 me cago en tu madre. Me cago en Dios, no perdóname Dios. Me cago en la madre hijo de puta, me estaba esperando. Me metí unos calchonbonazos. Yo me voy a poner un filtro y ustedes me dicen que me parezco. No me sale, esto estaba en el otro teléfono. Amaro sonríe. Amaro. Amaro sonríe. Tengo una foto para tener el teléfono de pantalla en el teléfono. Ah pues sonríe tú también. Sonríe, sonríe, sonríe. Ah, es verdad que con flash no son un bicho, mirate esto. Voy a quitar el flash. Ahora si sonríe. Sonríe. Me la perdí, puñeta. Me la cabís sonríe, cabrón. Te voy a mandar con el teléfono pero te cabrón sonríe. Se va. Sonríe. Ay María, que lindo. Que bella que era. Se va, vamos a hacer compre. Vamos a hacer compre. Vamos a ir. Es que se me quemó el filtro, pero es de Blueberry Es bueno, este sí Me he comprado dos ya No es verdad, soy Me avisa Enemies ¿Qué haces esto? Me avisa y aquí te conseguimos La gente tiene, si no lo tenemos lo montamos a pedir Me avisa Es más, tengo tres más Mira, tengo estos dos Tengo el que estoy usando ahora Tengo estos dos Y este más Ahí va, ahí cabrón Lo están matando Pero estás cayendo en la madre Me dice el me No te bajes ya La verdad Llevan mi amor La preparación está terminada Tiempo para desplazarse a la zona de la guerra ¿Verdad? ¿Dónde fueron? Nosotros dos Nosotros tres No me conté fue Esto no eres calle Esto eres boca No se había quemado Michael Javier Ha hecho en verdad Comprarle 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 una Para que se ponga Porque el cabrón es más malo Me cago en la vida Madre soy yo Que no pongo un tiro Que, que Que, que Calla Este cabrón Ahorita Ah Rock and Language Saló un teléfono Y yo Rock and Language Cabrón Que carajo es eso Y era Rock and Language Y el cabrón Rock and Language Cabrón Yo tengo una risa Rock and Language Cabrón Vete pa'l carajo Me voy a cagar en Diego Seba Seba Es una compa Seba Es una compa Soi Este cabrón es bien payaso Mira Pupi se fue Mira Pupi se fue Seba Vamos a hacer compa ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Esta compa Mi ¿En qué? Me